Nacho, girando en el prototipo 2020 del SuperTC 2000, la categoría confío en vos, volviendo de alguna forma al SuperTC 2000. Sí, 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 estoy muy agradecido que me hayan dado esta oportunidad. Y bueno, me acabo de bajar del auto y solamente una vuelta, digamos, lógica, tirándome bastante fuerte donde pude. Y me quedé con muchas ganas de salir girando porque el auto se lo nota que está buenísimo, que tiene mucha carga, la potencia que tiene y una goma blanda, así que bueno, ese combo hace que sea muy lindo. La diferencia del SuperTC 2000 que habías manejado en su momento con los V8 y demás, con este motor turbo, con este nuevo paquete aerodinámico, ¿qué se puede establecer de diferencia? Y nada, la verdad que parecido tienen el nombre, nomás la categoría y el freno que yo creo que es igual. A partir de esas dos cosas ha cambiado todo porque el chasis es distinto, las gomas son distintas, el motor es distinto. Así que bueno, me encontré con algo totalmente distinto, pero muy lindo. ¿Nivel manejo? Espectacular, como te digo, me quedé con ganas de seguir girando porque lo que buscamos los pilotos es un auto que ande lo más rápido posible y este auto está apuntado para que sea el más rápido del país. Y nada, lo sentí, lo sentí muy bien. Ojalá que vuelva a tener oportunidades de manejarlo. Nacho, te llevo al presente deportivo tuyo, fin de próximo, se despide la temporada 2019, ¿cómo encarás la última fecha? Bien, bien, bien. Estoy muy contento porque a principio de año el objetivo era ganar carreras, ganamos una, era llegar con chance a la última del campeonato y llegamos con chances. Estamos medio lejos, seré muy remoto poder salir campeón, yo creo que sería casi imposible porque tendría que pasar algo muy raro. Pero bueno, estoy muy feliz por el año que hicimos, por haber vuelto al automovilismo, por estar peleando adelante, eso es lo que más me gusta.